¿Qué tal amigos? Yo soy Ferfer Miranda, bienvenidos a este canal de nuevo, espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy estoy aquí en el estudio, ya casi listo para trabajar, pero antes de eso les quiero compartir cómo editar un video desde tu celular. En el video pasado les mostré mis aplicaciones favoritas para editar un video desde tu celular, pero esta vez me voy a meter a la aplicación para que vean cómo lo edito y cómo la exporto y cómo queda el resultado final. Lo único que van a necesitar el día de hoy es un celular que tome video, van a necesitar una aplicación gratuita o de costo donde puedan editar el video, yo en esta casa voy a usar InShot. En esta ocasión yo voy a usar dos aplicaciones extras para darle un look muy cool. No me voy a enfocar tanto en lo que es la grabación porque lo único que necesitan hacer es prender el teléfono, poner la aplicación de video, grabar lo que quieran y lo más importante va a ser en la edición. Así que vamos a empezar con las primeras tomas. Muy bien amigos, ya estoy de vuelta aquí en mi casa. Hice un par de tomas en lo que fue mi sesión de video del día de hoy en mi trabajo para poderles mostrar con más detalle cómo edito los videos en mi aplicación de InShot. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible para que sepan las cosas básicas que yo uso y cómo queda el resultado de un video. Aunque fueron tomas súper sencillas, creo que las funciones que voy a usar el día de hoy te pueden servir para que veas cómo lo uso y así tú puedas hacer videos también desde tu celular. Así que vamos a entrar a la aplicación de InShot. Vamos a ponerle donde dice Create New Video. Vamos a ponerle nuevo o new. Y nos dice cuáles son los videos que nosotros queremos meter a nuestra aplicación. Entonces en este caso yo voy a elegir todos los videos. Bueno, aquí solo se seleccionó un video, pero me da la opción donde dice el signo de más para poder meter el resto de los videos. Y aquí los tenemos que meter uno por uno, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces ya tenemos todos nuestros videos dentro de nuestra línea de tiempo. Aquí pueden ver cómo la aplicación los une por sí solos. Y lo que queremos hacer básicamente aquí es crear una historia. Lo que yo voy a hacer primero es elegir cuál va a ser mi primer clip, cuál va a ser mi segundo clip, tercer clip y el clip final. Aquí básicamente es una amiga, Josie, donde se está maquillando. Y también grabé unos elementos del maquillaje como brochas, pinturas, etc. Por ejemplo, en esta toma lo que vamos a hacer es ponerla en reversa simplemente para usar la función y para que sepan que se puede usar. Aquí pueden ver que hay una línea en la parte de abajo que te indica cuál es el video que estamos viendo. Esa línea la vamos a mantener sobre el video que queremos poner el efecto. Entonces yo me voy a ir a este ícono donde dice reverse. Le voy a picar y ya está haciendo el proceso. Ya me hizo la toma al revés. Entonces hace el efecto como que se está acercando. Yo voy a utilizar esa toma, pero solo quiero usar una porción de esa toma. Así que le vamos a dar clic a esta toma. Le vamos a poner donde dice trim. Y vamos a elegir qué sección del video queremos. En este caso yo quiero a partir de aquí. Vamos a ponerle play para ver si nos sirve. Así es. Vamos a ponerle la palomita y ya tenemos el primer clip. En el segundo clip lo que vamos a hacer también es elegir cuál es la sección que queremos de ese clip. Vamos a ponerle en trim. Vamos a ver. Yo pienso que a partir desde que empieza a moverse la cámara voy a elegir ese pedazo. Y luego hasta aquí. Esa es la sección del video que yo quiero usar. Le voy a poner palomita. Y entonces a mí en lo personal me da mucho más sentido empezar con la segunda toma. Y le voy a dejar picado a la segunda toma. Eso me da la opción de posicionarlo en cualquier lugar de mi línea de tiempo. Entonces yo le voy a poner como el video inicial. Pero esto va a depender de cada quien cómo visualice su video. Entonces a mí me da mucho sentido que este video empiece con la cámara. Luego se asome hacia ella. Y luego ya es un close up de ella maquillándose. Aquí como pueden ver tengo otra toma. Es una toma larga de diferentes elementos del maquillaje. Y son tomas fijas. Aquí hay un lapicito en la parte de abajo que nos indica que hay una división entre un video y otro video. Tú cuando le das clic a ese lapicito te da una serie de opciones de transiciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que quiero elegir es básicamente todas las tomas que voy a usar. Entonces le voy a dar clic a este video. Y quiero que lo vean para que vean más o menos las tomas que hice y cómo lo voy a recortar. Y yo lo que hago generalmente para facilitarme la vida y no estar importando constantemente el mismo clip. Yo voy a contar primero cuántos elementos quiero que salgan en mi video de este clip en específico. Entonces sale uno, dos, tres, cuatro, cinco. Salen cinco elementos de este clip. Entonces lo que yo voy a hacer es copiarlo para recortar cinco veces el video. Pero escoger un pedazo específico de cada elemento. Entonces vamos a pegarle una, dos, dos, ahí van tres, cuatro, cinco. Ok, ya tenemos cinco copias. Eso quiere decir que vamos a seleccionar la parte que queramos del video. Así que nos vamos a ir al primer clip. Le vamos a poner en Trim. Y vamos a seleccionar una porción del tiempo del primer elemento. Nos vamos al segundo video que es una copia. Le vamos a poner Trim también. Y vamos a irnos hasta que cambie al segundo elemento. Y vamos a escoger la porción del segundo elemento. Antes de que cambie, escogemos esa porción. Después nos vamos al tercer clip. Vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner Trim. Vamos a irnos al tercer elemento. Este es el primero, segundo, tercero. Así que vamos a escoger la porción del tiempo del tercer elemento hasta antes de que cambie. Le damos OK. Nos vamos al cuarto clip. Le ponemos Trim. De igual manera contamos uno, dos, tres, cuatro. Este es el cuarto elemento. Vamos a escoger la porción del tiempo del cuarto elemento. Y nos vamos a la última copia del clip. Y de igual manera voy a contar el primer elemento. Este es el segundo. Este es el tercero. Este es el cuarto elemento. Y nos vamos al quinto elemento. Muy bien. Desde el quinto elemento vamos a elegir también la porción del tiempo que queramos usar. Le clicamos en la palomita. Y vamos a ver cómo se ve la edición. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Si se dan cuenta, cada clip dura bastante tiempo. Entonces lo podemos acortar y nosotros vamos a decidir cuánto tiempo queremos que dure ese clip. Y esa es la magia de la edición. Tú vas a escoger con tu intuición cuánto va a durar cada clip para dar una sensación muy específica. Entonces vamos a utilizar esa serie de recortes para usar las transiciones. Entonces aquí como podemos ver hay una serie de plumitas y lo que vamos a hacer es yo le voy a dar clic en la plumita y me sale una serie de transiciones diferentes. Esta aplicación tiene transiciones gratuitas. Yo compré algunas transiciones porque valen la pena, pero vamos a ver cómo se vería. Y te doy un ejemplo. Aquí desaparece. Aquí se mueve de un lado a otro. Y es un movimiento de izquierda a derecha. Y le voy a poner en la palomita. Me voy a ir a la segunda plumita. Voy a escoger el mismo efecto. Para que tengan sentido todas las transiciones de esta serie de clips que yo elegí. Muy bien. De igual manera le damos aquí. Escogemos la misma transición. Y en el resto del cambio de mis tomas voy a usar esa misma transición para que tenga sentido. Entonces vamos a ver cómo se ve. Ah, ya se ve mucho mejor el cambio, ¿no? Sí, me gusta. Y esta toma que viene aquí es perfecta para el cambio. Muy bien. Aquí tengo otra toma que dura 12 segundos. Y la vamos a recortar también. Vamos a hacer el mismo ejercicio para repetirlo y que se les quede grabado por si no me di a entender la primera vez. Entonces, hay tres elementos en este video. Yo le voy a dar copy. Dos veces para tener tres videos iguales. Entonces, vamos a ir con el primer video. Le voy a dar trim. Y le voy a designar el tiempo que yo quiera al primer elemento. Aquí me parece bien. Y nos vamos al segundo video. Le vamos a dar trim. Nos vamos al segundo elemento. Escogemos el tiempo que queremos usar. Le decimos que ok. Nos vamos al tercer elemento. Uno. Dos. Y este es el tercer elemento. Y le decimos cuánto tiempo queremos. Y ahí está bien. Vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir a la plumita que está entre cada clip. Para designar la transición que queremos usar. Vamos a seguir usando la misma transición. Siguiente plumita. Transición. Transición. Y aquí nos indica que ya estamos usando una transición en el icono de mero abajo. Entonces, vamos a ver cómo se ve. Pum. Pum. Yeah. Bueno, entonces, ya lo que hicimos aquí fue meter los videos a nuestra línea de tiempo. Recortarlos. Duplicarlos si es necesario. Para acomodar las tomas. Ponerle transiciones. Y ya tenemos un video muy sencillo. Ahora, vámonos a la música. Le vamos a poner en music. Vamos a ponerle en track. Y aquí la aplicación de InShot tiene una serie de música que tú puedes usar gratuitamente. Entonces, vamos a elegir una de las carpetas que tiene aquí. Aquí lo que quiero es que la música tenga energía para que le dé un poco más de movimiento a lo que es el video. A la hora de que tú selecciones cualquier canción, te da un sample de cómo se escucha la canción. Y aquí también te da la opción de ponerle copy para que puedas tener el nombre y la canción del autor. Para que cuando tú compartas tu video, le puedas dar sus créditos. Muy bien, una vez que seleccionamos la canción que nos gusta, le vamos a aplicar aquí donde hay una nubecita con una flecha hacia abajo. Eso quiere decir que la vamos a descargar para usarla en nuestra línea de tiempo. No se va a descargar en nuestro teléfono, se va a descargar en la aplicación. Le vamos a poner donde dice usar. Nos las acomoda aquí en nuestra línea de tiempo. Le vamos a poner play para ver cómo queda con el video. Me gustó mucho el video cómo quedó. Me gustó cómo le quedó la música también. Ahora lo que vamos a hacer es exportarlo. Y nos vamos a ir aquí a la parte superior derecha donde hay una cajita con una flechita hacia arriba. Le vamos a poner salvar. Muy bien, ya se salvó nuestro video. Y ahora nos vamos a ir a la aplicación que se llama Snow. Lo que va a hacer Snow es importar el video. Y le vamos a poner algún efecto o algún marco para que quede un poquito más suave nuestro video. Entonces la vamos a elegir. La vamos a poner aquí donde dice editar. Y vamos a ver picándole a uno de los íconos de aquí abajo cuál se ve mejor con nuestro video. A esas estrellitas creo que le puede quedar. Va muy bien con los elementos del maquillaje. Entonces creo que ese es el que vamos a elegir por el día de hoy. Vamos a ponerle salvar. Se está salvando el video. Lo va a procesar. Y lo va a mandar a nuestra galería de fotos. Y ya quedó listo. Vámonos a nuestra galería para ver cómo quedó. Le vamos a dar play. Lo voy a poner aquí arriba para que puedan escuchar el audio. Ahí está amigos. Pues ahí quedó. Esas son las herramientas que principalmente uso cuando voy a editar un video desde mi celular. Grabado con mi celular. Y creo que le ha dado un toque mucho mejor que si nomás hacemos una sola toma corrida. Creo que estamos entretenidos. La verdad está padre estar editando y meterle un poquito a nuestra creatividad para que queden los videos un poquito más suaves, más entretenidos. Y yo lo disfruto mucho así que por eso lo comparto con ustedes para que también lo puedan hacer. Así que espero que les sirva de algo este video, esta información. Si les gustó dale un like. Si quieres ver más videos como este suscríbete a mi canal. Y coméntame en la parte de abajo qué otro tipo de tutoriales te gustaría ver. Muchas gracias por las sugerencias que me dan. Y espero verlos a la próxima. Bye.